La vida es el mundo abrazado, con la paz de seguir amándonos En el mundo de la vida es el mundo abrazado Caban el mundo abrazado, con la paz de seguir amándonos Por la paz de seguir guiándonos y amándonos Abramos sin nada con los Timothy serés al andar Mi amigo sorprende a mí, no soy nada más En tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida La realidad, lo que es tu espalda entre los dos En mi vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida En tu vida, en tu vida, en tu vida En tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida En tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida En tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida En tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida